Música Muy buenas noches, bienvenidos al canal Bueno, no sé si os habéis fijado, pero todos los monstruos que hay en el mundo que existen, que se imaginan son humanos Me explico, todos esos miedos todos esos monstruos, esos bichos raros todo eso oculto o es humano o está creado por humanos pero la naturaleza no genera monstruos ninguno la naturaleza lo que genera es naturaleza salvaje en unos casos comprendida o incomprendida en otros da igual, desconocida también en algunos casos pero al final, esos monstruos, esos miedos los generamos los humanos que asquito, ¿no? que asquito en fin en cuanto a cómo están los mercados fijaros, hay una cosa que decía Buda o que dice en sus libros o que decía que el dolor es inevitable pero el sufrimiento sí es opcional es decir, a ti te pasa algo es inevitable que te duela pero que después de ese dolor que tú sigas sufriendo eso es evitable completamente totalmente es algo tuyo es algo que tú sigues generando ¿a causa de qué? de esos monstruos de los que hemos hablado antes entonces hostias te has metido una hostia en el mercado un castañazo ¿vale? paras, te recuperas y sigues adelante lo que no puedes hacer es que esos monstruos te invadan ¿vale? y generar sufrimiento no tiene sentido de verdad que no tiene sentido el seguir generando sufrimiento sobre algo que ya ha pasado y como también decía si un problema tiene solución no sufras y si no tiene solución tampoco sufras o sea, no te preocupes ¿para qué te vas a preocupar? ¿tiene sentido? no el dolor eso pues evidentemente es inevitable es algo que pasa y que oye pero hay que superarlo hay que superarlo y seguir adelante bueno, han pasado cosas bastante importantes hace na hace na nos van cerrando el cerco y van viniendo exchanges grandes a Europa van entrando por la puerta grande bueno, por la puerta grande o por la puerta que menos impuestos les cobran que a ver por otra parte es lógico es lo normal a ver si vamos a querer porque al final a mí me hace mucha gracia ¿no? todo el mundo quiere ocultarse que nadie sepa cuáles son sus wallets que nadie sepa que nuestra prima esa que anda por ahí buscándote donde tienes tu dinero ¿vale? no sepa y estés oculto pero claro pero yo cuando voy a invertir yo quiero que ese en el que voy a invertir sea transparente lo tenga todo claro que pague hacienda que os lo digo a todos los que hacéis eso sois unos putos cínicos de mierda así de claro si eres un puto cínico de mierda si tú exiges a esa contraparte ¿vale? que lo lleve todo perfectamente pero tú no, tú yo oculto yo por detrás yo guardadito eres un puto cínico de mierda ahora todos hemos sido putos cínicos de mierda en algún momento pero la cuestión es darse cuenta ¿vale? y saber en el mercado en el que estás ¿qué quieres hacer? ¿cómo quieres que este mercado si quieres que este mercado salga adelante va a tener que ser regulado sí o sí esto es inevitable y a medida que esas regulaciones vayan cerrando no es el cerco pues no vas a escaquear vas a tener que hacer ampliaciones de patrimonio declararlas y punto pelota y esto es la realidad otra cosa es que bueno pues tú tengas una empresa que tiene sus gastos y al final bueno pues siempre como como empresa vas a tener más gastos deducibles que como persona física eso es clarísimo también depende de donde tengan la empresa de como sea son mil historias que puedes sacar adelante y bueno que te ayuden si alguien quiere algún alguna cita en las clases podemos utilizarlas para eso las privadas a partir de enero tener un servicio específico de eso además vamos a empezar a dar clases de scalping de trading y de scalping clases particulares las va a dar el gran Joaquín a un precio creo que muy competente y muy competitivo y además para aquellos que queréis rascar pero rascar pero bien creo que os va a venir de maravilla en fin vamos a ir con lo que hay en el mercado y venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno Coinbase ya obtiene el registro el registro el registro BASP en Irlanda las operaciones en el país estarán supervisadas por Corman Dynan antiguo empleado de Kipto.com Deloitte y Citigroup o sea que buen conglomerado para soportar a Coinbase así que bueno pues Coinbase con esta este movimiento de expansión hacia de momento Reino Unido Puerta Irlanda Puerta Europa etcétera bueno pues ya ya lo tenemos por aquí pululando y es una muy buena noticia ¿por qué? porque es un exchange creciendo haciendo movimientos de expansión en plena crisis de los exchange o sea por eso digo que muchas veces hay que ver con qué ojos estamos viendo las noticias esta puerta trasera por la que estamos entrando en Europa con Coinbase creo que es una muy buena noticia ¿vale? muy buena noticia luego por otra parte la plataforma de criptomonedas Paxful elimina Ethereum de su mercado destaca que el cambio a Proof of Stake y la centralización que se ha percibido y su capacidad de acuñar tokens no le mola y se lo quitan de encima no sé si eso va a ir más allá pero de momento ahí está y Acentur nos dice que los consumidores sienten curiosidad por las criptomonedas uno de cada cinco es holder a ver a mí es que esta noticia estos titulares son cojonudos dice uno de cada cinco es como si dijeran que uno de cada cinco personas es holder no no uno de cada cinco de los que tienen criptomonedas son holders es decir el 20% de los holders esto está como en la seguridad social el 20% sosteniendo al otro 80% sí sí en realidad dicen no es que el 50% está soportando al otro 50% no 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 es que ese 50% si el 30% son trabajadores estatales es como si no soportasen nada está saliendo del dinero privado todo entonces hostia un 20% de la gente que tiene criptomonedas al final esa es la realidad es holder no uno de cada cinco de las personas del mundo sino estaría Bitcoin por las nubes en fin son noticias que creo que son bastante importantes que hay que verlas mirarlas desde un punto de vista interesante luego por otra parte ha salido noticias de que si Nocer Data tenía tenía muchas deudas y que iba a quebrar ¿vale? y que ha dicho que no que no tiene deuda financiera simplemente pues eso que ahora mismo están acuciados y tampoco es que sean acuciados sino que joder el precio de la luz tal y como está todo pues hay que hay que estar atentos pero que al final el crecimiento del 1% 1.1% van a tener de crecimiento respecto a los ingresos del 21 que es una castaña claro porque estamos en pleno cripto invierno pero es que qué manía con que las empresas tienen que tener cada año más cada año más cada año más cada año más pues este año les ha pillado un poco de inflación y un crecimiento menor pues anchas castillas pero qué pasa con los años anteriores en los que han dado muchos beneficios pues que es ahora cuando toca hacer balance y equilibrar buscar un equilibrio en eso el año que viene o al siguiente cuando esto empiece a repuntar dirán hostis ay pues no no estaban tan mal nos hemos equivocado vale entonces bueno esto es la historia de siempre que intentan machacar y luego el CEO de Pantera Capital hoy va mucho de noticias porque son importantes Pantera Capital es una de las grandes que desde el principio han estado invirtiendo mogollón en blockchain y claro dice muy claro el FTX blockchain no ha fallado bitcoin no ha fallado lo que ha fallado ha sido un tío un jeta que hacía mal las cosas un chaval que se pensaba que era el dueño del mundo que era intocable y que podía utilizar el dinero de la manera que él quisiera nada más ni más ni menos pero el resto no ha fallado y es por ese motivo es por ese motivo por el cual no nos hemos ido más a la mierda que es la realidad ojo es por ese motivo que bitcoin y las criptomonedas no se han ido más a la mierda porque no es eso lo que ha fallado ha fallado ha sido un tío que hacía mal las cosas ya está en fin vamos a ver cómo está bitcoin pasando por el SP500 fijaros como ha venido ha buscado la zona que era una zona de soporte resistencia resistencia soporte soporte la hemos tocado que pasará ahora quién sabe dónde no lo sabemos vamos a ver cómo reaccionamos mañana jueves y pasado viernes me preocupa la situación en la que nos dejen el viernes pero todo esto la pinta en principio si pasamos y apoyamos por encima sería lo suyo sería lo ideal pero esto no es un cuento de hadas ya lo sabemos y bueno lo importante es no haber perdido este mínimo eso es en el caso del SP500 500 500 500 500 500 pues es lo importante no haber perdido este punto de mínimos que teníamos aquí dicho esto a ver cómo reacciona mañana que es el punto importante previo a viernes y oye si pasamos antes del fin de semana por encima de la zona de soporte podría ser un nuevo ataque a la línea de tendencia posterior a todo esto eso por un lado por otro lado bitcoin igual está no tenemos no tenemos chicha me explico no tenemos chicha porque a pesar de que hemos cogido hemos conquistado esta zona poquito a poquito nos estamos desgastando estamos bajando y no hemos conseguido en cuestión de lo que era cuatro horas romper la media de 50 tenemos una línea de tendencia muy suavecita un punto en el 50 otro punto un poquito más abajo ahora está rebotando para buscar una línea que podamos tener aquí muy suavecita está lateralizando está como esperando algo que si alguien me puede explicar si alguien lo sabe qué narices está esperando porque yo ya no entiendo nada en una hora si nos vamos a ello vemos que bueno pues se está intentando ahora reaccionar termina va a terminar una hora en la que bueno va a acabar plano en cuanto a volumen no nos dice nada toda esta zona aunque haya caído el volumen que es algo bastante normal bueno pues tampoco ha pasado absolutamente nada está aburrido está excesivamente plano demasiado a mí no me gusta cuando se pone demasiado plano ahora eso sí si desde donde está da por bajar a coger dinerito otra vez pues podremos a lo mejor buscar un doble suelo para intentar llegar de nuevo a los 17 150 aproximadamente aunque primero deberíamos pasar por esta zona de 17 que es la clave ahora mismo vale 17 es la clave romperlos es súper importante si no si volvemos a atacarlos y no podemos ya sabemos que nos vamos a los 16 o sea eso es algo que a ver siempre y cuando perdamos este mínimo nos iremos a los 16 vale y es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que vigilar ethereum pues tres cuantas de lo mismo lo que pasa es que bueno vemos la vamos a verlo porque si no no podemos compararlo vale vamos a la de diario vale las velas de diario son muy parecidas está reposando sobre esta zona cosa que es buena y si mañana pega un pinchazo hacia arriba estaría muy bien y ethereum hace tres cuantas de lo mismo lo que pasa es que veis que la de ethereum no está reposando sobre estas velas aquí anteriores sino que se ha mantenido más arriba eso es bueno vale quiere decir que mañana va a romper arriba no no pero que por lo menos ha tenido lo suficiente soporte como para no bajarse hasta aquí abajo que es cosa que sí le ha pasado a bitcoin que sí que se nos ha venido a apoyar a estas velas anteriores por otra parte el total market está haciendo alguna vela muy similar muy parecida a la bitcoin ya sabemos que se mueve muy en ese en ese rango y por otra parte la dominancia bitcoin pues bueno otro día más al alza buscando una banderita que yo creo para mí esto es una banderita de toros en el momento que pase un poquito irá un poco más al alza a la zona de los 42 y medio pero ya empieza con el movimiento típico bueno típico como un movimiento muy similar a este que vivimos aquí vale es lo que está ahora mismo haciendo entonces cualquier caída un poquito brusca de la dominancia yo no me fiaría ni un pelo de las altcoins porque lo más fácil es que haga algo parecido a esto tiene una caída y dices ah que bien nos vamos para abajo bum y te hace eso y se quedan las altcoins tiritando vale entonces en principio tendría cuidado con eso porque además nuestro skip nos está diciendo hey tío que estoy en verde estoy por encima de la línea roja y no tengo ninguna intención al menos de momento de empezar a caer y mientras esté por encima de la línea roja aquí voy a crecer vale tener en cuenta eso así que bueno pues relax tranquilidad y vamos a ir viendo como como eso lo podemos ir gestionando por otra parte el dólar index pues bueno sigue en la zona de la media de 50 esta zona de soporte que le está soportando ahí ahí está paradito sin hacer demasiadas preguntas y sin hacer prisioneros tampoco cuando pegue un rebote interesante las altcoins un día que no ha sido demasiado positivo fijaros la cantidad de rojo que tenemos yo creo que mencionarlo es una auténtica locura por la parte verde que es la que yo creo que tenemos que intentar buscar ser un poco positivos los library gates que siguen creciendo vale que no han crecido mucho ya pero bueno de momento ahí están están en esta zona después de hacer tres días estar aquí y bueno pues ahí están buscando una zona de suelo y si salen arriba mejor porque tendremos una oportunidad mejor es dinero gratis o sea que tampoco le vamos a poner pegas FED NACA también un 10% muy bien NACA intentando hacer pues eso cada vez este mínimo otra zona de mínimos otra zona de mínimos más alta ahora que le falta que en la siguiente pase la media de 200 sería lo suyo CERE VLX VELAS que hay mucha gente que le guste yo sé que estáis ahí bueno pues en Kucoin vale porque es que luego ya no sabes de qué exchange fiarte con VELAS sigue sufriendo bastante está intentando encontrar igual una zona de suelo desde la que evolucionar pero si el mercado no le acompaña mal lo va a llevar Ocean Polis Bit2Me también sigue ahí bueno pues poquito a poco rascando lleva varios días de su vida enhorabuena a los premiados o a los que vayas recuperando cositas porque claro la sangría que lleva es tremenda a ver yo sinceramente es una compañía española que está intentando hacer las cosas bien pues me alegraría porque porque salga al alza creo que es lo suyo vale y hablando de compañías españolas en breve os presentaré las wallets nuevas que han lanzado material bitcoin que creo que están súper interesantes os lo enseñaré para que físicamente veáis como son y que podéis guardar ahí y bueno pues todo lo que lo que conlleva que más tenemos Ethereum Classic muy atentos a Ethereum Classic porque ya habéis visto que anteriormente cuando Ethereum Classic sale disparado de repente le da a Ethereum por salir detrás de él y después Bitcoin entonces es un yo lo utilizo bastante como indicador en ese aspecto es decir si Ethereum Classic empieza a subir voy a echarle un buen ojo al mercado y voy a digamos vamos a estar más pendiente de lo normal y hablando de estar más pendientes de lo normal en breve empezaré a hacer nuevamente los análisis mañaneros ¿por qué? pues porque a lo largo del tiempo he estado viendo a la gente que me los habéis pedido que no hazlos que sobre todo también pasa no solamente me pasa con la gente en España que dice bueno por la mañana está bien tener una visión de cómo ha abierto el mercado que ha pasado por la noche sino que en Latinoamérica cuando os levantáis ya tenéis ahí plan en el vídeo y decir venga vamos a verlo entonces volverá volverá en breve ya 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 presearch también dinero gratis 0.35 venga a ver si sigue subiendo pero bueno los presearch no los vamos a vender yo por lo menos y los que tengáis el buscador de presearch instalado hasta que no haya un mercado alcista ni se os ocurra de verdad porque es que vale la pena esperar vale la pena tenerlos ahí porque no es lo mismo venderlos en 0.35 o sea en 3 centavos y medio que en 35 centavos la cosa cambia muy bollón porque tú sacas mil tokens sabéis que o dejan sacar de mil en mil y esos 350 pavetes vienen de maravilla sin embargo 35 como que no sabes yo creo que no vale la pena y oye ya ya tenéis hay algún vídeo sobre presearch en los cuales he cambiado para que vierais un poco como se hacía y donde hacerlo esos tokens que te dan gratis por buscar es que es que es que es tan sencillo como venir aquí y decir vamos aquí al presearch vamos a aquí al home al home hoy algo que pasa aquí algo me está haciendo trading view hoy ah bueno que esto lo tenía yo un poquito entonces bueno tú en vez de tener la página de de google tienes la de presearch aquí haces tu búsqueda y le puedes decir dónde quieres que haga te haga la búsqueda o bien en el buscador de presearch o bien en google también te puedes venir a t-search que es diferente que te busque en amazon porque tengas alguna cosa en datac go para que tengas un buscador digo mucho más amplio sin tantas limitaciones como el de google que te busque en facebook en twitter y una cosa muy importante bueno en hacer scan si vas a buscar alguna cosa en blockchain o en coinmarketcap es decir yo puedo decirle aquí por ejemplo maker alguien me pidió maker un día y decirle ya le he dado yo antes de darle al coinmarketcap pero bueno ah bueno si si me lo ha cogido vale y te va directamente a coinmarketcap te busca maker como está el precio y bueno todo lo que evidentemente conlleva coinmarketcap vale entonces creo que es una herramienta lo suficientemente interesante e importante pues como para tenerla en cuenta creo eh luego ya cada uno que haga lo que quiera pero es dinero gratis o sea es dinero totalmente gratis así que para que te vas a andar con con historias vale para que te vas a andar con historias si es algo que te da gratis y google no te da nada y te puede hacer la búsqueda bien en presez bien en google data go que es mucho más amplia no sé creo que tenéis por aquí debajo un link de referido también tenéis por decir por cierto que se me ha olvidado a mí siempre se me olvida todos los precios en la web están con un 30% de descuento por mi cumpleaños que fue el otro día hasta el día 26 en principio si no me dicen nada nada raro será hasta el día 26 bueno no dice nada raro ya lo dije yo porque esto es mi cumpleaños o sea que no lo tiene que decir a nadie dicho esto bitcoin está muy aburrido hoy hemos pasado un día bueno un día llevamos ya varios días un poquito aburridillos y bueno pero lo importante es que llegó aquí cogió dinerito subimos a la alza la subida creo que ha sido creíble ahora la cuestión es no perder esta zona estar cogiendo acumulando dinerito para ir a la siguiente sería lo suyo y sería lo ideal vamos a ver qué tal es el día de mañana jueves y cómo nos dejan de huérfanos o no el viernes es interesantísimo y súper importante de tal manera que bueno pues podamos hacer algo algo al respecto en fin chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe chao 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 chicas